Música Hola amigos de Paraguay, mi nombre es Agustín Laje y en esta oportunidad quiero invitarlos al Foro Internacional de la Libertad organizado por la Fundación ISOs para la Libertad y el Desarrollo que se llevará adelante entre el 15 y el 18 de noviembre en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y Asunción Los esperamos, un fuerte abrazo Hola, soy Nicolás Márquez y quiero invitarlos al Foro Internacional para la Libertad que se llevará a cabo en Paraguay, en Asunción, en Caguazú y en Ciudad del Este del 15 al 18 de noviembre en evento organizado por la Fundación ISOs para la Libertad y el Desarrollo Los espero allí, les mando un saludo, en este momento me encuentro en Ciudad de México presentando el libro Amigo de la Nueva Izquierda Estoy muy ansioso de poder compartir con ustedes así en Paraguay estas tres jornadas intensísimas donde las vamos a pasar estupendamente bien Un saludo para todos Hola a todos, soy Vanessa Vallejo y hoy los quiero invitar al Foro Internacional de la Libertad organizado por la Fundación ISOs para la Libertad y el Desarrollo del 15 al 18 de noviembre en Caguazú, Ciudad del Este y Asunción Nos vemos Hola amigos de Paraguay, soy Andrés Barrientos Quiero invitarlos cordialmente del 15 al 18 de noviembre a que asistan a este gran evento de conferencias contra la ideología de género y contra toda la agenda progresista que está dándose en América Latina en la cual vamos a estar junto a Vanessa Vallejo, a Nicolás Márquez y a Agustín Laje combatiendo esto y dando algunos tips para enfrentar esta batalla cultural Quiero invitarlos y gracias a la Fundación ISOs de Paraguay que hace posible esta invitación del 15 al 18 ¡Infíganse! ¡Infíganse!